La primera jornada de la Expo Tatuarte 2017 en la Ciudad de México ofreció un gran abanico de actividades para los amantes de la cultura del tatuaje, con la asistencia de personas de diferentes edades y más de 300 expositores, entre tatuadores y proveedores de materiales y ropa. El objetivo principal de organizar el evento masivo fue mostrar la diversidad y el talento con el que cuenta México. Para dedicarse a la profesión de tatuador, lo que indudablemente se necesita tener es pasión y una gran cualidad para poder plasmar en la piel los diseños que permanecerán toda la vida. Las técnicas y diseños para grabar en la piel son diversas, pero lo que siempre se debe tomar en cuenta es cuidar la higiene y la salud, por lo que se recomienda conocer bien al tatuador, su trabajo y experiencia, ya que es algo que se poseerá para siempre. Con información e imágenes de Armando Péreda Maldonado, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!